Antes de comenzar con el programa del día de hoy, tengo un anuncio muy importante que hacerte. El día sábado 23 de octubre vamos a estar haciendo desde la fundación Somos Libres la nueva ONG Libertaria, nuestro primer evento presencial donde tú puedes participar. Toda la información del evento va a estar abajo en un link en la descripción para que puedas ir y unirte porque quedan cupos limitados. Únete y vacúnate contra el socialismo. Y ahora sí, comenzamos con el video. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Y el día de hoy tenemos un notición, por fin una muy buena noticia. Y con esto ya no solo son especulaciones, sino que es un hecho concreto. Pedro Castillo estaría a punto de no poder cumplir su sueño junto con Vladimir Cerrón, Bermejo y demás personas. ¿Por qué? Porque el abogado Lucas Gersi ha conseguido 1.2 millones de firmas contra la asamblea constituyente. Y está muy cerca de poder llegar a los 1.8 millones contra esta nefasta idea que plantea cambiar la constitución, destruir el modelo económico que ustedes saben que lo critico mucho, pero también tiene muchas cosas buenas. Y llevarnos un sistema socialista donde los políticos, Pedro Castillo y la demás cúpula, nos parasite sin ninguna restricción y nos volvamos esclavos de los políticos y no podamos rebelarnos porque ellos nos vienen a quitar absolutamente toda la libertad. Así que vamos a ver toda esta información. Vamos a tener una llamada con Lucas Gersi para que nos cuente un poquito más de esta iniciativa. Y vamos a analizarlo todo desde una perspectiva liberal libertaria. Pero antes de empezar quiero recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que te he estado comentando y lo tenemos aquí. Masivo apoyo con firmas contra la constituyente. Lucas Gersi informó que hay más de un millón doscientas mil rúbricas estampadas en los planillones. Promotores irán este lunes a la región Cusco, pero no solo van a estar en Cusco, sino también van a volver a estar en Lima y en otras regiones del Perú. Justamente por eso más adelante. Así que quédate hasta el final del video. Vamos a hablar por teléfono con Lucas para que nos cuente todo lo que se va a venir. Pero esto, señores, es una iniciativa. Esto no es un va a pasar, puede pasar, es una posibilidad, sino que estos son hechos concretos. Realidad tajante que, por supuesto, le va a quitar la intención a todas las personas que quieren someternos ante el Estado para evitarlo. ¿Por qué? Porque hay que entender lo siguiente. Hay dos formas de ver una constitución. Hay personas que ven la constitución como la acumulación del poder de los políticos. Estas ideologías son algunas de derecha, muchas son de izquierda, etc. Y hay otras tendencias como la tendencia liberal y la tendencia libertaria que ven a la constitución como un límite al crecimiento del poder estatal. Por lo tanto, ¿qué le molesta sobre todo a los socialistas? A los socialistas le molesta que los políticos tengan límites en su poder porque no pueden hacer todo lo que ellos quieran para enriquecerse y a nosotros explotarnos. ¿Cómo nos explotan? Mediante los impuestos, las regulaciones abusivas y su burocracia enorme. Lo que ellos quieren hacer es criminalizar actividades que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que ellos puedan colocar a sus amigos para controlarnos. Ellos obviamente odian que nosotros emprendamos, que tengamos una empresa privada o trabajemos para una empresa privada porque eso, ¿qué nos hace? Nos hace independientes del Estado. Y como ellos quieren un Estado enorme, quieren que todo el Estado lo controle. Entonces, justamente viene Lucas Gersi a decirnos, no, ¿estamos mal con esta constitución? Sí, ahí faltan muchas reformas. Pero una cosa son reformas y otra cosa es un cambio total que, por supuesto, de un cambio total puede llevarnos al desastre más absoluto. Y te doy otro dato. Los países más ricos del mundo son los que menos han cambiado su constitución y que solamente la han ido reformando con el tiempo. Solamente te doy ese dato. Y justamente los países bananeros, menos ricos, podríamos decir, con un nivel de pobreza y desigualdad enorme, a pesar que yo no considero que la desigualdad sea un problema, pero bueno, eso es otro debate. Justamente son los países que más han cambiado su constitución. Perú, Venezuela, Costa Rica y demás países que, lamentablemente, no mantienen una carta magna como se debe. Vamos a leer aquí. La campaña para recolectar firmas por el no a la Asamblea Constituyente continúa a paso firme, total. El abogado constitucionalista Lucas Gersi explicó a Perú 21 que el proceso marcha muy bien y cada vez más personas se están sumando. Se está llegando a más lugares en Lima, como Gamarra, y en regiones como Pucalpa. También el lunes iremos a iniciar la recolección de firmas en Cusco. Además, recordó que el megafirmatón del último mes, perdón, el último fin de semana fue un éxito. Entonces, todo está saliendo realmente bien. Yo quisiera conversar un poco con él, así que vamos a tener una llamada. Ojalá se escuche bien en este micrófono y vamos a ver qué nos dice al respecto de todo esto. Y bueno, gente, ya estamos con Lucas Gersi, el abogado, que está consiguiendo un éxito rotundo, porque hacer firmar a 1.200.000 personas no es poco. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Hola, Mirko. Muchas gracias por llamarme. Siempre muy contento, muy feliz, de conversar contigo. Y un saludo también a toda la gente que nos está escuchando, a toda la audiencia. Un saludo grande a todos. ¿Qué tal, Lucas? Quería hacerte un par de preguntas rápido. Para empezar, ¿cuál es la meta de firmas y qué se conseguiría al alcanzar esta meta? Correcto. Nosotros estamos llegando a cabo la campaña ciudadana de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente. Ya hemos superado la marca de 1.200.000 firmas y seguimos recabando firmas en todo el Perú. Nosotros tenemos como ilusión, como objetivo, superar los 3 millones de firmas y estamos aproximándonos rápidamente ese número. Yo estoy seguro que en 2 o 3 meses más vamos a llegar a este objetivo. El número mínimo legal de firmas es de 80.000 firmas, nada más. Nosotros ya hemos superado ese mínimo legal. Pero aquí no se trata de simplemente cumplir con la finalidad legal, con la formalidad legal. Se trata de que la gente conozca los riesgos, los problemas de la Asamblea Constituyente. Se trata de poder viajar por el Perú para exponer estos problemas. Se trata de conquistar la legitimidad, de disputarle el espacio físico, las calles y las plazas del Perú a Perú Libre. Y se trata en definitiva de decirle que no, de ponerle fin, de ponerle término a la Asamblea Constituyente. Entonces vamos a seguir con nuestro proyecto y estoy seguro que vamos a poder resguardar el Estado de Derecho en el Perú. Porque si hay Asamblea Constituyente, eso abre la puerta al establecimiento de una dictadura en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Lucas. Más bien quería que invites a la gente y le cuentes cuáles van a ser los próximos firmatones para la gente que vive en diferentes partes del país pueda aproximarse y estampar su firma. Por supuesto que sí. Va a haber el fin de semana firmatones en varias regiones del país. Hoy en Lima vamos a tener una movilización muy grande en Gamarra. Vamos a estar recolectando firmas sábado y domingo en el Parque Canepa de Gamarra con mucha intensidad. También en el Mercado Central, en el Barrio Chino, y también frente a la Iglesia de las Nazarenas en el Centro Histórico de Lima. Eso va a ser sábado y domingo. Luego yo voy a viajar a la ciudad del Cusco, donde vamos a tener varios eventos también más que más de recolección de firmas, varias entrevistas con los miedos locales en la ciudad del Cusco, que voy a estar ahí entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. Y básicamente seguiremos recorriendo el país, seguiremos avanzando con nuestra campaña, y estoy seguro que nosotros que tenemos una campaña muy humilde, una campaña ciudadana, vamos a poder vencer a la campaña del contrincante que tiene a su disposición todos los recursos del Estado, y la vamos a poder vencer porque nosotros estamos yendo con la verdad, hablando claramente, buscando defender la libertad, la democracia, y que no haya un poder absoluto, sino un poder dividido en el Perú. ¿No es cierto? En cambio ellos quieren establecer una dictadura. Entonces, de todas maneras, les vamos a ganar. Y desde acá, reitero algo que es muy importante. La gente de Perú Libre se niega sistemáticamente a debatir, a conversar, a exponer sus ideas junto con las de nosotros. Se niegan. Saben que en cualquier debate ellos van a perder. Por eso es que no están interesados en debatir. Si es que la gente de Perú Libre está seguro de sus argumentos, de su posición, vengan a debatir, dejen de escaparse, dejen de correrse, ya sistemáticamente se vienen escapando, y eso es porque no tienen nada que decir. Ellos no tienen argumentos, recurren solamente a la fuerza, a la violencia propia de los matones. Entonces, si es que realmente tienen algo que decir, vengan a debatir. El día que ustedes quieran, el momento que ustedes quieran. Muchas gracias, Lucas. Por último, ya para finalizar, mándale un saludo a toda la gente que está escuchando ahora, va a escuchar después, Amanecer Libertario, cuando el video se suba. Por supuesto, por supuesto, Mirko. Un saludo grande a toda la audiencia, Amanecer Libertario. Un saludo grande a todas las personas que nos han apoyado con las firmas. Realmente, cerramos esta iniciativa sin un partido político, sin organización, solamente como ciudadanos. Y el Perú ha respondido, ustedes han respondido, entonces realmente muy, muy agradecido por eso. Y estamos acá construyendo, sentando las bases del movimiento que va a resguardar la libertad en el Perú. Entonces, muchas gracias a ustedes. Viva la libertad y Viva el Perú. Muchas gracias, Lucas. Hasta luego y mucha suerte en tu proyecto. Hasta luego. Gracias, Mirko. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y ustedes ya lo han escuchado, han escuchado a Lucas Hersey, ven que esta iniciativa ya están dando y está consiguiendo resultados plausibles. Entonces, ya saben los días que va a estar, sábado y domingo, ya saben dónde va a estar y espero que toda esta información haya sido relevante. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, compártelo para que más gente se entere. Recuerden, el próximo sábado, sábado 23, primer evento de la ONG libertaria, la primera ONG libertaria de todo el país. Somos libres y vamos a estar ahí dando una clase magistral acerca de la mejor forma de combatir a cualquier ideología nefasta que es la libertad, el libertarismo como única solución contra los problemas de este país. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.